¡Suscríbete al canal! Estamos en récord, en cifras récord. Récord histórico, tanto del dólar blue como del contado con liquidación, 306 pesos. Y esto vuelve a poner sobre la escena la imposibilidad de las empresas de poner un precio. Están paralizadas las compras, las ventas, las importaciones. Muy difícil. Muy difícil. Buen día, Aguito. Hola, 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 Luis. Hola, Cuada. Ahora veo a todo el equipo, Caraba, no sé, me falta el rifle, ¿no? Que lo vi, muy elegante como siempre. Muy preocupante la situación claramente del dólar que se dispara como un indicador, como un síntoma de que los mercados evidentemente no están tan de acuerdo con las medidas del gobierno. Batakis tiene problemas, me parece, internos y ahora externos con un dólar disparado. Y el contado con liqui, que es el dólar comercial, pasó a la barrera de los 300, era Rubén Rabanal, nos va a contar los detalles, ¿no? Yo ahí coincido con los dos diagnósticos que hoy tenías, Guadalupe. Por un lado, el presidente habló y sacudió el contado con liqui. Ayer cuando dice, los turistas y los que compran el contado con liqui hacen subir el dólar, subió. Y el otro lo decía, ¿cuál es el precio? Volvemos otra vez, ¿cuál es el precio de todo? Bueno, con respecto a lo del presidente, ¿sabes a qué me vas a acordar? Cuando, ¿se acuerdan que dijo el lunes empieza la guerra contra la inflación? Y entonces, lo dijo como cinco días antes. Entonces, toda esa semana las empresas aumentaron los precios por las dudas, porque temían algún tipo de medida. Bueno, esto es lo mismo. El presidente se refirió al contado con liquidación y entonces esto hizo que toda la gente fuera a refugiarse en el dólar porque se espera algún tipo de medida restrictiva. Hay empresas importadoras que ya ni siquiera están... A ver, el gobierno sigue encerrado en su narnia porque cree que las empresas toman como referencia el dólar oficial, que no existe. Las empresas ya ni siquiera están tomando el dólar blue como referencia. Están tomando el dólar rofex, el dólar a futuro. El dólar de la bolsa de Rosario que cotiza a futuro, efectivamente. La verdad que nos vamos a quedar con vos, Hugo, con todo el equipo y especialmente Rubén Rabanal va a tener mucho para contarnos. Y una pregunta inquietante que vamos a plantear sobre la mesa, ahora en Más Noticias, por supuesto, con todo un gran equipo, y es, ¿se viene una devaluación? ¿El gobierno está analizando una devaluación formal? Ahí me atrevo a decirte, está muy bien la corrección, devaluación formal. Porque la devaluación real, de la economía real, ya está. Por supuesto. Bueno, nos quedamos con vos, hoy no da para ninguna cuestión de tatuaje ni de eso, así que nos quedamos con vos. Lo dejamos para mañana. Pero mañana, que cuente los tatuajes. Mañana lo vemos, dale. Nos vemos mañana. Buen programa. Gracias, gracias. Un abrazo, buena tarde. Y nosotros arrancamos con este tema, por supuesto, el dólar a 300. Ya enseguida desarrollamos todo el tema con este equipo que hoy te ofrece la Nación Más, Rubén Rabanal, por supuesto, ya está Mariana con nosotros, ya está Martín Siracusa. Nos metemos en el tema judicial, porque mientras el dólar llega a 300 y Batakis no logra reunir a los gobernadores, Cristina Fernández dijo algunos comentarios que no son ciertos. Cristina Fernández ataca a la Corte Suprema de Justicia para tratar de desligarse de lo que aparentemente puede ser una condena cierta. Su video de 14 minutos comienza con un hecho cierto. La reforma de la Corte en la época en que asumió Néstor Kirchner. Ahora, después, ¿qué pasó? Después ocurrió lo que todos sabemos en la región con los gobiernos populistas. Causas de corrupción, tanto recordemos lo que pasó en Ecuador con Correa, que no aceptó ir preso y se fue de su país. Lo que pasó, por supuesto, también en la causa de Lula, que ahora fue sobreseído o en todo caso salió de la prisión luego de someterse a la condena de los años, sospechado de dos hechos de corrupción. Y lo que pasó en otros países con causa de corrupción no es la Corte Suprema, hay que decirle a Cristina Fernández, no es la justicia, sino son los problemas que el gobierno dejó. Pero Cristina, lejos del panorama de la realidad del dólar y de la economía, dijo que esta Corte es macrista. Escuchala. El Poder Judicial, devenido en partido político protector del macrismo y perseguidor de los dirigentes de las distintas fuerzas que se le oponen, coloca a los ciudadanos y ciudadanas en situación de libertad condicional. Los argentinos y las argentinas deben saber que será muy difícil mejorar las condiciones de vida de todos y todas con esta Corte y con este modo de funcionamiento del Poder Judicial. Insistimos, el problema que tiene Cristina Fernández de Kirchner, su único problema aparentemente, porque ayer, en el día en que se cumplieron 28 años del atentado a la AMIA, todavía impune, ella en este día eligió hablar en contra de la Corte Suprema de Justicia. Para muchos, porque su verdadero problema son las causas de corrupción que se le vienen, la obra pública, cuya sentencia se espera para los próximos meses, cuadernos, Otesur, los sauces, y algunos dicen que en la segunda etapa de la ruta del dinero K debería estar incluida ella y parte de los funcionarios que formaron parte de su círculo cuando fue presidenta. Félix Lonigro, ¿qué significa que una vicepresidenta ataque a la Corte Suprema de Justicia en términos judiciales y políticos? Buenas tardes, gracias por tu visita. ¿Qué tal Hugo? Buenas tardes. A ver, ¿qué significa? Esto ha sido una catarsis, el show de Cristina, una catarsis antirepublicana y populista. Lo que significa es que se trata de una gobernante procesada y acusada de muchos delitos y graves, que tiene miedo. Los videos de ayer lo que significan es miedo y además una aversión a todo aquello que es independiente. Los jueces, los fiscales, los periodistas también. Entonces ella, como si fuera un pez que está saliendo del agua, que se contorsiona, que se mueve, que dispara, lo que está tratando de hacer con esto es a través de un show mediático muy característico de alguien que tiene un importante histrionismo para transmitir, lo que está tratando de hacer es de arrinconar, de presionar a un Poder Judicial que seguramente la va a terminar condenando, pero básicamente, ayer habló de la Corte, no habló de la justicia inferior, porque sabe que la justicia inferior no es la que tiene la última palabra. O sea, que en definitiva, sus causas terminarán en la Corte y lo que ella llama una Corte macrista o Poder Judicial es la que para ella terminaría condenándola. Y un dato para la gente, que sigue este tema, por supuesto, es que ella nunca hizo una defensa judicial de sus causas, sino que hace una defensa política, se mete en el tema lawfare porque es lo que está preparando, es el escenario para lo que viene. Probablemente sea condenada luego de que el fiscal Luciani la acuse formalmente, un fiscal que fue nombrado, hay que decirlo, en la época del kirchnerismo y sin embargo insiste con que los delitos de la obra pública ocurrieron. Sin embargo, la avanzada del kirchnerismo sobre la justicia también incluyó en su momento al Consejo de la Magistratura. Jimena Latorre es consejera de ese organismo que es el que debe seleccionar técnicamente a los jueces de la Argentina. Gracias, Jimena, por venir. Tu mirada. Hola, muchas gracias por la invitación. A mí lo que me preocupa es este nuevo enemigo, ¿no? Ahora el culpable es la Corte Suprema. Vos hablabas de un dólar a 300. Si nosotros no logramos estabilidad jurídica, nunca vamos a lograr la estabilidad económica que necesitamos como país, porque nosotros necesitamos generar las condiciones de credibilidad necesarias para esa estabilidad económica. Y cuando tenemos a un vicepresidente de la Nación, en este caso una vicepresidenta de la Nación, que permanentemente ataca al Poder Judicial, que es aquel que de alguna manera nos tiene que garantizar la seguridad jurídica fundamental para el desarrollo económico, para generar las condiciones de inversión, para generar las posibilidades de recuperar el empleo que necesitamos. Bueno, está claro que desde afuera nos miran y no estamos generando esas condiciones, ¿no? Nos estamos minando. Entonces, ahora resulta que la Corte de 5 miembros, esa Corte que ella impulsó hace años atrás y lo dice en el propio video, ahora ese número no es el que corresponde. Una Corte que durante 100 años, casi 100 años, tuvimos y que resultó ser eficiente en términos de ella misma cuando lo defendió en el Senado de la Nación. Entonces, no se entiende qué es lo que cambió, sí se entiende que hay miedo, que hay temor a lo que se le viene y una necesidad imperiosa de cooptar al Poder Judicial para lograr su impunidad. Mientras tanto, la economía no puede jamás lograr la estabilidad que necesitamos sin un Poder Judicial fuerte, independiente e imparcial. Una pregunta, pero aparentemente no lo logra, ¿no? O sea, el Poder Judicial está dando señales de que no lo está logrando, no está logrando cooptar el Poder Judicial. No, efectivamente, tal como decís, Mariana, la realidad es que lo que tenemos es una persona atemorizada, acorralada, esa imagen del pez fuera del agua, ¿no? No, tratando de aletear los últimos estertores. Claro, claro. Pero realmente acá creo que la Corte viene demostrando, de hecho, el fallo que me lleva a mí a integrar el Consejo de la Magistratura es parte de eso, la Corte viene demostrando a través de sus sentencias un rumbo institucional, un intentar recuperar esa institucionalidad fundamental. Y tanto Rosencrantz como Rosati fueron, llegaron a su lugar como corresponde a la Constitución y su mandato es legítimo, son dos hombres de carrera que están defendiendo la Constitución y el problema de Cristina Fernández yo creo que es un problema de plantearle a sus seguidores cuál es el escenario para ella, ¿no? Es una verdad paralela que ella construye para decir que es una perseguida política, como lo fue Lula, dice, como lo fue Correa, Evo Morales y son todas personas que estuvieron en el poder con causa de corrupción. Esto hay que decirle. Te agrego algo, Hugo. Sí, claro. Cuando ella insinúa que Rosencrantz y Rosati fueron designados por decreto, lo cierto es que fueron designados por la mayoría de dos tercios en el Senado, una mayoría que necesitó los votos de todo el frente de todos, porque en ese momento, junto por el cambio, no tenía más de 15 senadores. Entonces no es cierto que son ilegítimos, lo votaron ellos a Rosencrantz y Rosati. Pero además tengamos en cuenta que a los jueces siempre se los designa por decreto. El presidente de la Nación es el que elige a los jueces de la Corte, a los jueces inferiores también, y para eso necesita un decreto. O sea, el problema es que fueron jueces designados por decreto, en realidad es una falacia, porque lo que quisieron decir es que en realidad se saltearon al Senado. Pero la Constitución Nacional, cuando el Senado está en receso, le permite a los presidentes designar a los jueces de una manera provisoria. Esto se llama designaciones en comisión. Y esa provisoriedad llega hasta que el Senado vuelve y tiene todo el periodo de sesiones ordinarias siguiente para dar ese acuerdo o no. Las designaciones de Rosencrantz y de Rosati llegaron en diciembre del 2015 y justamente se apeló a lo que dice el artículo 99, inciso 19, designar provisoriamente, designar en comisión. Eso generó un escándalo. Tal vez políticamente no haya sido lo más aconsejable, pero nadie puede decir que no son jueces de la Constitución. Y además hay que remitirse a Santa Cruz para entender el kirchnerismo y su relación con la justicia, cuando Néstor Kirchner fue intendente de Río Gallegos y luego gobernador, para saber lo que pasó. Es decir, la avanzada sobre la justicia, que es un poder incómodo para gobiernos populistas con irregularidades, sospechas y con denuncias, en este caso muchas, incluso superando a la época menemista, tienen que pegarle, en este caso, a la Corte Suprema para avalar su propio discurso si no se demuele. Mirá las causas que Cristina tiene en su contra. Ella y varios de los funcionarios de su anterior gobierno y es actual gobierno. Vialidad, Cristina Fernández pidió la nulidad del juicio. Ustedes recuerdan, ¿no? En aquella primera audiencia en la que dijo que a ella la iba a juzgar la historia, ya la había juzgado la historia. Bueno, ahí la Corte Suprema claramente no hizo lugar a ninguna de sus peticiones y probablemente vaya a hacer una sentencia por la prueba abrumadora en 51 hechos de corrupción, que para muchos sería como, a ver, la primera de las temporadas de una gran serie, porque aquí empezó la trama de posible corrupción dándole a Lázaro Báez el beneficio de la obra pública y luego el retorno, según la justicia investiga, a través de hoteles como Otesur y Los Auses, sociedades de los Kirchner. Miremos otra de las placas donde se cuenta este procedimiento que está ahora para decidirse, para ver si va justamente a un juicio oral. ¿Dólar futuro? Bueno, esta es una causa un poco más política, tal vez de las que menos le preocupan a Cristina, pero la Cámara de Casación resolvió no elevar esta causa a juicio. Aquí sí ganó el poder político o, en todo caso, en el marco de la justicia ganó la intención del kirchnerismo. El pacto con Irán pasó del mismo modo. Una audiencia puesta a medida que resolvió ir en contra de lo que había procesado en su momento Bonadio, acusándole de traición a la patria, ustedes lo recuerdan, y encubrimiento a través del memorándum con Irán. Otra de las causas es esta, que para muchos es la segunda temporada de la gran serie de causas de corrupción, para quien, por ejemplo, Llorens, el juez camarista, deberían tratarse todas juntas. En la segunda etapa, en esta causa se analiza si hubo retorno a partir de esta obra pública que recibió Lázaro Báez y otros, a través de hoteles, donde fue lavado el dinero, compra y venta de inmuebles. Esto está a punto de ser resuelto. La tercera de las temporadas, si vale la alegoría comparándola con una gran serie, es la ruta del dinero acá. Una etapa ya fue jugada, es la parte en la que se llevan el dinero al exterior, en una trama de financieras y bancos en el exterior, incluso cuentas en Suiza, pero hay una segunda parte que está en plena investigación y allí se pide que se investigue a Cristina Fernández de Kirchner. Y el cuaderno de las coimas, una causa para muchos de las más complicadas, ¿saben por qué? Porque allí muchos de los empresarios que declararon como arrepentidos están acusados de cohecho activo de haber pagado coima, y los funcionarios de cohecho pasivo de haber recibido la coima. Es el modelo de vialidad, pero trasladó a nivel nacional. Es decir, lo que empezó como obra pública en el sur, terminó con toda la obra pública a nivel nacional. Esto se investiga en la causa Cuadernos, que está un poco más lenta, pero puede ir a juicio oral. ¿Puede llegar a ir presa, Cristina Fernández de Kirchner, Jimena, vos que sos parte del Consejo de la Magistratura? Sí, en la medida que logremos, que se logre perder fueros, porque ya vimos el caso de Carlos Menem, una persona que fue condenada y que nunca terminó presa, con prisión efectiva. A mí lo que me preocupa son los modelos. Vos planteabas Santa Cruz, también está Formosa. Hace pocos días no más, el Superior Tribunal de Formosa, integrado principalmente por exfuncionarios del gobierno de Gildo Infran, nombró a la hija de José Mayán, senador del Frente de Todos, al frente del juzgado número 4, juzgado de paz número 4. Digo, ese es el modelo que quiere Cristina. Gente amiga del poder en el poder judicial para justamente que el poder judicial no haga lo que le manda la Constitución, que es actuar como un sistema de frenos y contrapesos respecto de los otros dos poderes del Estado. Félix, después vamos a volver con este tema, pero una impresión tuya sobre si el temor de Cristina finalmente es ser condenada y su temor a ir presa, si es posible o no. Bueno, tiene temor de ir presa, claramente. Tiene temor, a ver, tiene temor a una condena. Recién le preguntabas a Jimena si puede ir presa. Cristina Fernández no es senadora, preside el Senado porque es vicepresidenta, pero como vicepresidenta tiene fueros. No son fueros otorgados por la Constitución, son fueros otorgados por la ley de fueros. No son fueros válidamente constitucionales, pero la ley está allí, vigente. El día de mañana, si ella se presentara a una elección, ella tiene el club de los 25, el 25% duro que le va a dar una banca seguramente, o en el Senado o en la Cámara de Diputados. Ahí tendría fueros también. Si la condenaran antes de la renovación presidencial, no se va a llegar a una sentencia firme. Y como sabemos, en la Argentina cualquiera puede ser candidato, salvo que tenga una sentencia firme. Esto no va a ocurrir. Y si eventualmente no tuviera fueros porque no tiene otro cargo posterior, va a tener más de 70 años. O sea que evidentemente va a ser difícil que la podamos ver en prisión, efectivamente. Pero tener una condena, desde el punto de vista político, de un delito que para la Constitución es asimilable al atentado contra el orden constitucional, porque la Constitución establece que los delitos de corrupción son equiparables o constituyen un atentado contra la democracia, y por lo tanto son, digamos, jerárquicamente y políticamente graves, pero además son indultables. Claro, claro. Sí, es un golpe muy fuerte desde el punto de vista político, que es lo que ella quiere preservar. Por eso arma este video y con algún dramatismo dice que el otro tiene la culpa, en este caso la Corte Suprema de Justicia. Con un dólar a 300 y con un país subsidiado, vamos a hablar con Nacho Damonte, porque claro, no le pagaron los subsidios a los colectivos, nos preguntamos si tal vez es parte del ajuste que anunció Bataki, pero por lo pronto hay recorte en los servicios. Nacho Damonte está allí para contarnos los detalles. Nacho. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, como lo decís vos, ¿no? No se entiende muy bien si tiene que ver con los subsidios, alguna especie de presión hacia el Ministerio de Economía para que comience a evaluar la situación del pago de subsidios a los colectivos. Mirá, te cuento, hoy durante el día hubo casi 100 líneas de colectivos que decidieron sus dueños bajar al 50% la capacidad de colectivos en la calle. Esto generó lo que están viendo ahora, ¿no? Estamos en la fila del colectivo 59, que ahora vos la ves algo más corta, porque pasó un colectivo recién, ahora se está llenando uno que acaba de llegar, va hacia Vicente López, y lo que ha marcado durante el día es la preocupación acerca de lo que se va a venir, Hugo, porque si uno se pone a pensar, arrancó la segmentación de tarifas, hay otros puntos de los subsidios que la Ministra de Economía ya anticipó que se deberán comenzar a charlar para mejorar la operatoria, y uno de esos es definitivamente lo que va a suceder con los colectivos. Hoy las distintas cámaras de transporte, en este caso de los colectivos de Lamba, marcaron que se les debe 18 mil millones de pesos, Hugo. Una bicoca. Es mucho dinero, porque con esa plata, las líneas de colectivos consiguen, por ejemplo, comprar el combustible. Hoy a muchas líneas de colectivos se les complica poder pagar el combustible en adelantado, porque no sé si lo sabés, pero te lo comento, me lo explicaba hoy el dueño de una línea muy importante de Cava, me decía que él tiene que pagar primero el combustible antes de que se lo entreguen. Si él paga el combustible y no recibe el subsidio, trabaja un par de meses a pérdida. Claro. Porque además, tengamos en cuenta, el boleto del colectivo urbano, Hugo, hoy arranca en 18 pesos. Está bien, es un trayecto muy corto por 18 pesos. Y debería valer 180. Pero, por ejemplo, hoy te tomás un colectivo, más o menos, 150. Hoy te tomás un colectivo en Flores y terminás en Chacarita, pagás 20 pesos, Hugo. No tiene referencia. La verdad que no tiene referencia. No estamos pidiendo que aumente el colectivo, por favor. Estamos diciendo que evidentemente hay un desfasaje y hay que hacer algo, porque si no se les puede pagar el subsidio a los colectivos, los colectivos dejarán de cobrar el dinero que les entrega el Estado y deberán de aumentar unilateralmente el boleto del colectivo, más allá de que tiene que pasar por Poder Ejecutivo y ser autorizado por el Congreso este aumento del boleto. Pero, de todas formas, podrían comenzar ya a anticipar lo que valdría el boleto. Hoy me contaban, un boleto del colectivo con este país, con el nivel del dólar, y teniendo en cuenta la falta de pago de subsidios, debería de estar en 150 pesos. Imaginate todos los laburantes, Hugo, que tengan que pagar de 20 a 150, ¿no? Por eso hay que comenzar a verlo. Esta es apenas una medida de fuerza anticipatoria para que no haya algo peor. Es tremendo. ¿Los pasajeros qué dicen? Si pudiéramos conversar, si fueras tan amable y pudieras acercarte a alguno de ellos, para saber si los está impactando esta medida de suspensión de servicio, de menos dotaciones de colectivos, justamente en protesta por la falta de pago de subsidios. Te molesto un segundito. ¿Sabés que hoy hay problemas con los colectivos, que hay menos frecuencia? ¿Te habías enterado? No, no. ¿Hace mucho que te tomás el 59? Siempre, sí. ¿Estás esperando más de lo normal? Sí, a veces sí, sí. Bueno, hoy la medida se debe a que no les han pagado el subsidio a las empresas de colectivo. Si se llegara a caer el subsidio, el boleto de colectivo debería cobrar 150 pesos. ¿Vos lo podrías pagar? Y no. No, se te complica mucho. Sí, sí. Por una cuestión del sueldo, que es bajo. Sí, la verdad. Bueno, muy bien. Ahí viene el colectivo, tiene que subir. Vamos a tratar de conseguir. A ver, un testimonio más. A ver si la puedo molestar a la chica. Disculpame, ¿te robé un minutito? Bueno, prefiero que no. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Sabe que hay paro de colectivos? ¿Hay una medida de menos colectivos en la calle? Sí, señor. No. ¿Lo tomás siempre el 59? Sí. ¿Estás esperando más de lo normal? Sí, recién llego. Recién llegás. Bueno, a esto vas a poder subir. Bueno, suba, suba. Bueno, justo agarramos el momento en el que llegan dos colectivos. Sí, genial, Nacho. Y de a poco van a ir subiendo las personas a este que termina en Vicente López. Pero bueno, Hugo, me parece que es el tema que se viene. Sí, totalmente. Esto va a quedar la cotización del boleto. Hoy está en los 20 pesos. Si se llega a escapar a más de 100, bueno, generará la verdad que un gasto inconmensurable para muchos de los trabajadores. Excelente tu crónica, Nacho. Volvemos con vos, ¿eh? Bueno, Rubén, es un país atado con alambre, subsidiado. Desde los planes que reciben los piqueteros, por supuesto, no criticamos a esa gente que tal vez sea la que más dificultades tiene la Argentina, pasando por los subsidios a la energía, pasando por los subsidios al transporte, es decir, una economía irreal cuyo, digamos, destino puede ser el abismo, ¿no? Esta protesta tiene una cuestión muy puntual. Son unas 100 líneas de colectivos que están nucleadas en tres cámaras que las representan, cruzan la General Paz, tienen ámbito en todo el AMBA. Este número que ustedes dieron es el número que ellos dicen, que los empresarios dicen, si no nos van a pagar el subsidio, entonces el boleto tiene que costar 150 pesos. Este es el tema. ¿El boleto va a subir a 150 pesos? No, porque el gobierno no va a dejar que suba. Lo que va a ver es cómo hace, o prende la maquinita, más rápido de lo que ya está prendida. Pero Bastaki dijo que la maquinita se iba a pagar, o lo dio a entender. No, no está pagada. ¿Siguen emitiendo, decimos? Y sí, porque, a ver, aunque el Banco Central haga el esfuerzo por reducir al máximo lo que pueda, pero las necesidades de asistencia al Tesoro no las cortás de la mañana. Eso es más inflación, pensando en julio con un piso de 7 u 8 y con un dólar ya 300, el que se consigue en la calle, porque el líquido superó. A ver. El contado con líquido, que es el que se mueve en el mundo empresarial, ya superó los 300. Sí, 306, 307. El shock que va a implicar en el aumento de precios, lo que estuvo pasando en los últimos 10 días, la verdad que exactamente no lo sabemos. El blue es un valor de referencia para el que tiene miedo, y el que tiene miedo es un almacenero en cualquier barrio del conurbano que piensa a qué precio va a tener que reponer alimentos, lo que vende, y el blue es un valor de referencia. El contado con líquido es un valor de referencia para las empresas más grandes, pero, por ejemplo, los mayoristas de alimentos ya lo toman también como valor de referencia para ver lo que viene. Y todo este ruido que estamos viendo, todo este dólar a 300, 307 el CCL, se monta sobre un aumento de precios de julio que ya te está dando entre 7 y 8% la inflación de julio. Este 7 u 8 no toma en cuenta el impacto, porque no está medido todavía, el impacto que pudo haber tenido este tema. No, tarifa seguro, olvídate. Tarifa va a venir en agosto. Si no digo la corrida con el dólar que hubo con el blue y con los dólares financieros de esta semana. El gobierno, la escuchamos a la portavoz de Alberto Fernández decir que acá nada sube el 20% en un día, la verdad que no lo saben. Y nadie sabe exactamente hoy, hasta que las consultoras terminen de medir, la tercera semana de julio, cuál fue el impacto que está teniendo esto en la inflación. Puede ser peor de lo que estamos diciendo, puede ser como mínimo entre 7 y 8. Pero la realidad es esa. Lo que te redondeo, colectivos obviamente el gobierno no lo va a permitir, lo que va a terminar haciendo es destrabar el pago de los subsidios, que es esta cuestión, pero vos fijate que básicamente es invivible esto. Vos sabés que, tenés los detalles políticos, ¿sabés cuál es dentro del gobierno que dicen sobre esto? Que falta una firma o dos del pago de subsidios, y que se demoraron, ¿viste? Es un problema administrativo. Es un problema administrativo. Es lo que dijeron con el paro que hubo hace dos meses también. No un paro, donde también las empresas, ¿se acuerdan ustedes cuando cortaron el servicio nocturno en el conurbano? Decían exactamente lo mismo. Es un problema. El problema es que no hay plata. Y el problema es que además esto sigue abonando este país invivible al que vos te haces referencia, porque si estamos, que el 150 no es un número delirado, 150 es lo que realmente debe valer un poquito. Pero claro, porque si no es como la luz y el agua, ¿viste? O el gas, no valen nada. Andá en Europa a pagar. Es decir, tenemos una economía real, ficticia, subsidiada, con una maquinita que no da malla, ¿viste? Exactamente. Este es el conflicto. En el medio lo que hay es una ministra de Economía a la que nadie está cuidando, y cuando me refiero a nadie, no somos ni nosotros ni la oposición, si no es el oficialismo, si no es el kirchnerismo, nadie la está cuidando. El desgaste de Bataki frente a todo esto es muy grande. Obviamente Bataki no va a tener más problemas porque le pague o no le pague los subsidios a los colectivos. Es una más, una mancha más, pero el contexto general está siendo demasiado ruidoso para poder mantener un ministro nuevo en las condiciones en las que está. Bueno, ahora vamos a hablar con Martín Siracusa, que está con nosotros. Le agradecemos su visita. Por supuesto, la economía es el tema que arde. 300 pesos tocó el dólar blue. Pero Mariana tiene novedades, porque hace mucho que no se habla del avión. En realidad, en el mundo están preocupados por el avión iraní que está entre nosotros, avión iraní venezolano, con la tripulación también en un hotel. Pero ¿cuáles son las novedades a un 10 y 28 años del atentado contra la AMIA que nos recuerda que hay un avión entre nosotros, con dudas sobre por qué está acá? Bueno, ayer justamente en el homenaje, digamos homenaje en la conmemoración del atentado a la AMIA, 28 años del atentado a la AMIA, se habló de esta, del avión, se nombró el avión y se dijo justamente que a 30 años de la embajada, del atentado a la embajada, luego del del AMIA, todo sigue igual, ¿no? Que sigue habiendo la misma capacidad de permeabilidad de que, digamos, Hezbollah y todo lo que tiene que ver con Irán y con el terrorismo pueda llegar a la Argentina. Y la prueba está en que este avión llegó, entró y salió sin ningún problema, solo hubo un problema cuando Uruguay tomó la alerta, que escuchó la alerta que le había hecho Paraguay y Estados Unidos y entonces no dejó aterrizar ese avión. Por eso, en Argentina, hablamos del avión, por eso se está investigando, por eso se abrió una causa, que además se abrió una causa una semana después solamente. ¿Qué está pasando hoy? Hay indicios, tenemos indicios con las 40 pruebas que llevó adelante el juez Villena con esta causa, donde la DAIA es querellante, pero esos indicios no permiten generar una imputación, no permiten hacer ningún tipo de indagatoria, porque nosotros no tenemos una ley antiterrorismo que pueda tener herramientas procesales específicas para el tratamiento de este tipo de situaciones. Entonces, como decíamos, seguimos 30 años de la misma manera, no se avanzó en este sentido, habiendo tenido tres atentados, que fueron la Embajada de Israel, lo que sucedió en la AMIA y la muerte de Nisman. Seguimos así, pero lo que se sabe hoy es que se sigue adelante con la investigación de los teléfonos, que algunos hubo que traducirlos al farcí y ahí hay muchísima dificultad porque es mucha la información. Está Estados Unidos muy, pero muy atento a esta situación. Que no haya indicios no quiere decir que no haya información que sirva para salvar vidas. Esto es lo que dijo mucha gente que vino, digamos, que estuvo ayer en la conmemoración y que tiene que ver con Estados Unidos y que conoce el tema. Está muy cerca y muy atentos a lo que va a pasar con esta causa y estos individuos que pueden aparecer cuando se sepa absolutamente toda la información de las dos cajas negras. Una que todavía no trajo mucha data y otra que todavía están esperando de Estados Unidos que es la que tiene más que ver con lo técnico y todo el contenido de los dispositivos, las notebooks, etc. El tema es que hay un tiempo también para seguir manteniendo a estos tripulantes, porque lo que sabemos es que Gualam Reza Gassemi es un hombre según el FMI que tiene que ver con las fuerzas Quds, que tiene que ver con la Guardia Revolucionaria iraní, que es el CEO de las dos aerolíneas que están señaladas por Estados Unidos como que transportan armas que pertenecen al Hezbollah y que están con orientación obviamente al terrorismo. Eso sí se sabe, eso sí son los indicios, pero no se puede tomar ninguna acción porque no tenemos ley antiterrorista, porque no tenemos herramientas procesales, ¿no es cierto? Interesante lo que decís, porque además pensemos que el jefe de los espías, Agustín Rossi, que ahora opina de inflación, dijo que era un vuelo de instrucción cuando se sabe a esta altura que no es así y que debe ser prudente nada menos que el titular de la Agencia Federal de la Inteligencia, pero un par de datos más. Hay tres hipótesis porque seguramente Mariana compartimos las fuentes y las dudas siempre sobre la justicia porque el juez Villene intervino en causas políticas, Jimena, Andorra Torre, no sé o Félix, tal vez tienen datos de la causa de espionaje, una de ellas intervino en juez Villena y la fiscal Cecilia Incardona también estuvo involucrada en causas de tenor político. No es que se desconfíe de la justicia, pero no tenemos por ahora respuestas formales y mucho menos del gobierno. Tres hipótesis, un vuelo de inteligencia para ver qué nivel de seguridad y de control hay del espacio del argentino en la operación Buenos Aires, así se la conoce a nivel internacional, tráfico de armas o de drogas es una posibilidad y la última la que menos se cree que es el comercio de autopartes o algún tipo de contrabajo. Claro, eso también está siendo investigado y fue investigado pero sí en las investigaciones porque no daban mucho los números de si era un transportar digamos estas autopartes por los costos si era conveniente económicamente. Eso sería quizás también una posibilidad de telón de fondo para estas actividades que tienen más que ver con el terrorismo. Y mientras tanto los tripulantes están en la Argentina atemorizados se sabe que están en un hotel tuvieron que irse de un hotel de Seiza están en otro no salen están ahí y dicen que hay uno que está amenazado por el propio régimen iraní así que datos inquietantes que nos acerca Mariana Arias para reactualizar este tema con información muy importante un tema que parece que se fue a la agenda pero hay que plantearlo todo el tiempo pero atención tenemos una información urgente el dólar paralelo superó la barrera de los 300 pesos así se ofrece en el mercado el contado con liquid ya había superado este nivel hace algunos días atrás un indicativo de una economía en devaluación se viene formalmente una devaluación se lo está analizando en el seno del gobierno Pablo Fernández Blanco desde la redacción de La Nación nos cuenta los detalles Pablo gracias por el contacto a vos Hugo si es una noticia bastante triste la que estamos viendo finalmente el dólar blue superó la barrera de los 300 pesos es una barrera económica naturalmente una barrera cambiaria pero también es una barrera psicológica esto por un lado después contémosle a la gente que hay otros tipos de cambios financieros que son legales es decir son legales el dólar blue es un mercado paralelo es un mercado que no es legal es ilegal pero los otros tipos de cambios si son legales bueno ahí tenés el contado con liquidación que es lo que sirve que se usa insisto de manera legal y de manera relativamente libre para sacar plata del país bueno ese tipo de cambio que genera maneja muchísimo las expectativas está por encima de los 300 pesos ¿qué te está diciendo todo esto Hugo? que lo que dijo aquel lunes la nueva ministra de economía Silvina Batani ¿cuánto pasó? todavía no fue del todo dilutido o no le creyó del todo el mercado ¿no creen que la Argentina haya virado el barco hacia la aplicación de un plan un poquitito más ortodoxo donde cierren las cuentas públicas y haya menos déficit fiscal? quería sumar a Martín Siracusa que está acá es economista y también tiene una opinión y una pregunta probablemente para vos Pablo sos tan amable Martín ¿qué tal? ¿cómo les va? buenas tardes no a ver bienvenidos al país del populismo sin plata esto es lo que pasa en un país del populismo sin plata cuando no tenés más plata para defender un tipo de cambio que esté intervenido cuando no tenés más plata para defender un boleto de colectivo que está abajo del precio de Córdoba no hace falta ver lo que pasa en Chile en Córdoba un boleto está 69,50 cuando vos estás interviniendo todos los combustibles fíjate lo que decía el de la empresa de transporte que ellos tienen que pagar con los subsidios el combustible vos tenés todo intervenido entonces no tenés ningún tipo de incentivo a la inversión eso es lo que pasa en un país del populismo sin plata Pablo hoy habló Larreta también me interesa tu opinión política porque inauguró o en todo caso estuvo en la presentación en la Sociedad Rural Argentina de esa feria tan importante para el mundo agropecuario y habló de lo político dejó algunas definiciones parece encolumnarse como uno de los candidatos más importantes juntos por el cambio lo escuchamos y lo analizamos si sos tan amable dale a ver veo reacción del gobierno creo que el gobierno le está poniendo el pie en la cabeza a uno de los sectores que más potencial productivo tiene en la Argentina potencial de producir de exportar de invertir y de generar trabajo cada vez que el campo saca un poco la cabeza lo vuelven a subir algún impuesto cambiar alguna regulación además cambiando todo el tiempo con lo cual no se puede prever el campo es uno de los grandes motores del futuro para la Argentina este gobierno este gobierno no lo ve la situación cambiaria no ayuda tampoco nada nada la situación cambiaria los distintos tipos de cambio la brecha los cambios impositivos ahora este impuesto que quieren poner a las rentas extraordinarias todo extrabarre la cosa del campo la reta mayor primero darle previsibilidad o sea que el marco regulatorio se mantenga en el tiempo o sea el campo invierte siempre a mediano plazo no podés cambiarle las reglas todo el tiempo tu opinión Pablo si lo que dice la reta es un discurso amistoso en el lugar en el que lo está diciendo que es la rural hoy comienza la exposición rural esto por un lado pero también es lo que piensa el macrismo juntos por el cambio cambiemos todo ese ala política piensa que el campo y es verdad por otra parte el campo es el principal sector productivo el sector más dinámico de la economía argentina el más competitivo también y como es el más competitivo siempre el kirchnerismo trata de sacarle una tajada adicional hay una particularidad con respecto a todo esto Hugo y es que en este contexto de la situación económica argentina uno tiene que estar pensando que el kirchnerismo va a intentar sacarle cada vez más digo el frente de todos Alberto Fernández va a tratar de que justamente el sector más competitivo de la economía pueda aportar algo más para este objetivo que tiene que es reducir su propio déficit fiscal esto quizás puede ser bueno para el gobierno es malo para la producción argentina y es malo en definitiva para el crecimiento de la economía no quiero quiero volver al tema del dólar porque está vinculado también con lo que acaba de decir Horacio Rodríguez Larreta acá vos tenés una particularidad y es que si hoy alguien en el campo quisiera y alguien de la agroindustria quisiera importar algo y el banco central no le vende los dólares tendría que ir a buscar un dólar de 300 pesos claro pero lo que exporta lo tiene que liquidar en el banco central y le van a dar pesito más pesito menos y a menos pero el tipo de cambio oficial es de 130 entonces esto te está metiendo una distorsión tremenda que está aniquilando a la producción argentina claro quería decir Rubén te voy a hacer un gesto no 130 menos el 33 de la retención ahí está exactamente y otros impuestos obviamente por eso el campo está que trina pero habló de los planes sociales se viene un nuevo piquetazo Larreta dijo esto mirá nosotros seguimos insistiendo con que hay que replantear el sistema de los planes sociales no puede ser que haya organizaciones perdón que intermedian que sean perdón no puede ser que haya organizaciones que condicionan a la gente que la obligan a ir a las marchas acá la solución es bien clara saquemos los intermediarios el que tiene que dar los beneficios sociales a quien lo necesita es el Estado no organizaciones que nadie votó además vivimos en una democracia la responsabilidad es del Estado y eso maneja los planes por supuesto eso garantiza transparencia eso garantiza transparencia y eso hace que los intermediarios no obliguen a la gente a hacer marchas una de las grandes maneras para ir descomprimiendo y reduciendo el impacto de los cortes es que no haya intermediarios y el otro por supuesto que haya una mayor colaboración del gobierno nacional al cual le estamos reclamando que asuma su responsabilidad de controlar los ingresos a la ciudad bueno se metió en un tema polémico lo instaló Cristina Fernández que es la que marca la agenda en la Argentina aparentemente y ahora todos están respondiendo pero Larreta cada vez más protagonista ¿no? de la oposición si Hugo esto es muy interesante por dos cuestiones primero porque Larreta se tiene que endurecer con respecto a la otra oferta política al resto de la oferta política que hay en Juntos por el Cambio recordemos que Larreta esto no es la primera vez que lo dice lo viene diciendo en este endurecimiento que tiene Horacio Rodríguez Larreta se parece en este punto coincide con Cristina Kirchner porque vos recordás que Cristina Kirchner dijo ¿cómo es esto de tercerizar la política la política social? la patria de Cristina quiere mantenerlo dentro de su estructura ¿no? sin hablar porque por ejemplo la matanza que es donde es dueña y señora Cristina Kirchner bueno es el distrito que más planes sociales tiene en todo el país ¿vos decís que Larreta se parece a Cristina Pablo? no, no no, no digo que en este no digo que en este punto están de acuerdo como también posiblemente estén de acuerdo Patricia Bullrich y otros dirigentes acá la rareza lo raro no es que Larreta diga esto lo raro es que Cristina haya dicho lo que dijo en aquel momento justamente porque las organizaciones sociales le estaban disputando la territorialidad esta es la zanahoria que le puso Cristina a este tema porque recordá que el kirchnerismo le quitó los planes sociales a los intendentes el manejo de las exigencias sociales y se lo dio a los movimientos sociales y ahora Cristina agotada políticamente con ese esquema y en guerra sobre todo con el movimiento Evita inicia el camino inverso y pone como una zanahoria algo que quizás la ciudad también está interesada que es el manejo y el direccionamiento de la asistencia social es la caja más grande del estado pero por lejos son dos billones algo similar a la los planes son un millón trescientos mil ¿cuánto? en planes sociales hay más o menos un millón trescientos mil planes sociales no, pero en plata en plata en plata no, en plata en plata es muchísimo va cambiando todos los meses pero eran ¿cuánto? no quiero decir un número no, pero yo escuché cerca de dos billones de dos billones de pesos una locura un billón seiscientos habría que verlo todo ¿no? bueno, perdón uno como cuatro billones sería el salario básico universal ahí tenés no me equivoco eso sería para catorce millones de personas exactamente para catorce millones de personas que sería más con un monto más chico en algunos casos el promedio de lo que son los planes ahora me pregunto Larreta presidente estamos analizando suponiendo saca los planes entonces tal como lo está poniendo sobre la mesa ¿qué haces con eso? ¿estás seguro? me lo pregunto tendría que empezar a crecer la economía Hugo, te quiero completar y también a propósito de lo que dijo Rubén con una cuestión adicional el problema de los planes sociales para Horacio Rodríguez Larreta y para todos los porteños si querés es que el Estado Nacional está financiando a quienes protestan en la ciudad de Buenos Aires que es un distrito con muy pocos planes sociales ¿entendés? esto es ridículo es paradójico desde el punto de vista del jefe del gobierno porteño claro es decir la gente viene de la tierra de Axel Kicillof a protestar a la ciudad de Buenos Aires financiada por dinero público sonó cinematográfico de la tierra de Axel Kicillof el hombre que no pudió no se pudió también habló la reta de inflación dijo esto escuchá muy muy preocupado sobre todo por la inflación la gente ya no ve si llega a fin de menos llega al fin de la semana le cambian los precios al final del día y eso sobre todo afecta a los que menos tienen entonces y no veo perdón perdón y el gobierno se empecina en no presentar un plan hasta en algún momento el presidente se jactaba de que no tenemos plan económico como si fue una cosa buena es una locura no, no, no para nada hasta que no tiene que presentar un plan en realidad el que tiene que tomar las decisiones que tiene que tomar es el gobierno de responsable con la ministra y se hacen presentes solamente 5 gobernadores a mi no me convocaron a mi no me convocaron dijo ahora Rubén tiene datos de la reunión de Bataki con gobernadores pero hay 24 distritos en la Argentina y tal vez a uno de los más importantes como es el de la ciudad no se lo convocó Pablo es que no lo van a convocar a la resta porque en realidad lo van a convocar para decirle que le van a sacar plata como ya pasó con los fondos coparticipables porque este es el gran desafío que tiene por delante la ministra de economía que las provincias se hagan un poco más cargo de lo que les toca y que se haga menos cargo el gobierno nacional para embellecer un poco estos números tan pero tan malos que le están dando quiero disentir mínimamente quiero disentir un poquito con Horacio Rodríguez Larreta yo si creo que el gobierno tiene un plan creo que tiene un plan económico el plan del gobierno es el que firmó con el Fondo Monetario Internacional eso da la pauta hacia donde quiere llegar la Argentina el problema es que no se cumple el problema es que los ejecutores de este plan no tienen la más los más importantes no tienen la más mínima voluntad de cumplir con este plan porque la vicepresidenta de la nación no quiere cumplirlo porque Máximo Kirchner no quiere cumplirlo porque Axel Kicillof considera que está mal entonces el problema es como tener una ley y no aplicarla claro y pensás que en los próximos días la economía se complica aún más con lo del dólar la falta de productos de precios etcétera o que ves mirá vos estás andando muy rápido con los patines desatados subo en este momento no entonces no me imaginé y me vi muy mal con eso claro yo soy muy malo patinando entonces te puede salir bien te puede salir mal con esto te estoy diciendo poco o no digo el riesgo es alto para vos bajar el riesgo tenés que mandar una señal clara esa señal clara no puede venir solo de un fusible como es un ministro en este caso el ministro de economía insisto si mañana viéramos la foto de Alberto Fernández con Cristina Kirchner con Sergio Massa diciendo nos comprometemos públicamente a cumplir las metas con el Fondo Monetario Internacional reducir la emisión monetaria bajar el gasto y poner en regla a las provincias yo te aseguro que va a haber menos presión sobre el dólar lo dijiste mejor que los políticos Pablo te agradezco el contacto tendrían que escucharte más me parece un abrazo grande no, no sé hasta luego Pablo Fernández Blanco de la Nación pero la economía sigue porque Batakis tiene su enemigo en casa Rubén y la verdad que no a la ministra no la están cuidando para nada el kircherismo de alguna manera sigue golpeando esta idea y Alberto tampoco la ayuda para nada pensá que en 48 horas durante el fin de semana el gobierno en boca de Gabriela Cerruti dijo en primer lugar que no vería mal que no está descartado que haya un la sanción de este salario básico universal exacto de hecho mañana tenés y ojo mañana va a ser un día muy complicado en la calle tenés el ensayo del primer plan de lucha de de Juan Grabois por este tema donde lo que está presionando con cortes de ruta para que Alberto un delirio técnicamente es un delirio para que Alberto por decreto cree el salario básico universal presiones no presiones vuela la ministra por el aire es imposible de que mantenga lo que dijo el día que asumió las líneas que ni siquiera son un plan agregándole esa carga esa mochila que hoy es impagable al sistema el segundo punto a la ministra busca que le den ella misma convoca a los a los gobernadores busca apoyo y la verdad que se lo están retaseando ayer la foto era paupérrima hoy se suban tres gobernadores más que se reúnen con ella pero no hay nadie que le esté dando una mano a Batakis en este momento el kirchnerismo no lo hace sigue o en silencio bombardeándola y el presidente tampoco pero además ayer habló de los que los deprimen en este plan de argentina grande el presidente y tuiteó y se refirió a lo que en video y también en redes sociales publicó cristina fernández de kirchner a ver si vemos el tuit del presidente mirá he reflexionado sobre el mensaje que ayer difundió cfk argentina he visto que muchos eligen criticar las formas para evitar el verdadero problema que enfrentamos nuestra justicia está deslegitimada y necesita de manera urgente una reforma profunda y democrática me omito omito cualquier alusivo sobre el rol del presidente Alberto Fernández en este en este tweet pero querés comenzar yo quiero decir algo que cuando hablaron antes también lo quería decir digo porque la gente está preocupada en llegar a fin de mes la gente está preocupada en levantarse a las 5 de la mañana para ir a trabajar no tiene nada que ver la corte con lo que está pasando con la inflación no tiene nada que ver la corte porque no alcancen los dólares digo porque lo dice Cristina Cristina en el video tan pausado y tan editado porque es tan báguer debe ser pagado por todos nosotros además Cristina habla sobre la imposibilidad de poder solucionar los problemas a la gente en tanto en cuanto siga esta corte no tiene nada que ver digo para la gente lo sepa nada la corte no tiene que emitir un fallo diciendo se terminó la inflación es como si a la vicepresidenta no le importara el problema real de la Argentina no, 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 está viendo el problema de ella y el presidente de nuevo no sé si es eso pero la presidenta a ver en el sistema constitucional argentino que es muy parecido a estos otros el vicepresidente es un florero es un jarrón decorativo que no tiene salvo abrir y cerrar las sesiones en el Senado y divertirse un rato riéndose con los senadores no tiene otra cosa que hacer en su vida el que sí tiene responsabilidad y la está fallando haciendo estas cosas es el jefe de la administración pública nacional que es el presidente de la nación ahí sí Alberto Fernández sí tiene responsabilidades con su famosa lapicera claro ahora la gente tiene que saberlo esto ojo porque los cuatro miembros de la corte no tienen nada que ver con ninguno de los problemas ni el dólar no van a hacer bajar el dólar no van a hacer bajar la inflación no tienen nada que decidir que afecte esto en el día en el que se cumplen 15 años de la muerte del negro Fontana Rosa quien nos dio cátedra sobre el uso de las palabras mirá el tuit leamos el tuit de nuevo del presidente Alberto Fernández miremos la expresión lo leo de a poquito he reflexionado dice nuestro presidente sobre el mensaje que ayer difundió arroba cfk argentina he visto ee ya que muchos eligen criticar ustedes dirán soy muy preciosista es que es el presidente eligen criticar las formas para evitar el verdadero problema que enfrentamos nuestra justicia está deslegitimada y necesita de manera urgente una reforma profunda y democrática no es mucho que un presidente se lo pregunto a Félix Lonigro que es abogado constitucionalista también Jimena como consejera nada menos que del organismo que elige a los jueces desde el punto de vista técnico también su opinión pero no es mucho que primero una vicepresidenta ataque a la justicia y luego se asume el presidente Félix ¿qué significa? a ver del presidente es preferible no hablar porque el presidente está totalmente desorientado no se lo puede ni criticar ni alabar porque no existe a ver el presidente de la nación no existe tiene la banda tiene el bastón no existe presidente no existe no existe a ver la facultad de derecho de la universidad de buenos aires de los diferentes 35 presidentes constitucionales que tuvo la argentina ha dado 17 es profesor de la facultad de derecho de derecho penal de la universidad de buenos aires si habla de deslegitimación si sabe usted señor presidente lo que es estar legitimado legitimado significa apoyo popular la legitimidad democrática de origen significa el voto popular nadie niega que al presidente que a usted lo ha elegido la gente pero la legitimación popular luego de cada día significa el apoyo de la gente a un gobernante que ejerce el poder usted no lo tiene el poder usted tiene la banda y tiene el bastón ya se lo dijo su vicepresidenta tiene la lapicera no sé si con tinto no sé si la tiene no sé si la tiene bueno se la dieron a ver qué sé yo en su momento Néstor usaba una Vic pero usaba algo ahora en todo caso no sé qué otra podrá usar pero la verdad y la realidad es que si los mercados están como están y si la situación está como está es porque se advierte que el problema es político y el problema es político porque la grieta principal la tiene el presidente adentro su principal enemiga la tiene adentro no hay batakis ni mandrake que pueda resolver esta situación si la política no se pone de acuerdo justamente en algo que no existe ya porque no hay confianza que es un plan claro porque esto impacta es decir los mercados internacionales miran a la Argentina y ven al presidente y a su vice atacando a la justicia Jimena ¿qué significa en términos institucionales? es que es así o sea no puedo entender que un presidente de la nación en un contexto como en el que estamos de tanto riesgo de grave crisis económica con un dólar blue a 300 con los problemas que tenemos para llegar al fin de la semana en palabras de Horacio Rodríguez Larreta pierda un segundo de su agenda para dedicarle a esto la verdad es de una gravedad institucional inmensa y de vuelta nos están mirando y cuando ven el desenfoque que tienen el presidente de la nación y nuestra vicepresidenta de la nación está claro que la Argentina no es el destino para invertir un solo peso tenemos una presión tributaria imposible de sostener tenemos que bajarla a la brevedad por supuesto que para eso vamos a tener que bajar el gasto ahora tenemos la máquina de hacer billetes que ya larga humo no tenemos más margen y lo único que nos queda es la posibilidad de lograr crédito para poder salir adelante como país para lograr que nos den que nos presten necesitamos credibilidad y esto mina nuestra credibilidad como país es gravísimo claro impacta ¿no Félix? porque yo calculo que en los poderes judiciales pero también institucionales que un presidente ataque así yo no lo recuerdo tan expresamente de parte de otros primeros mandatarios a ver Alberto Fernández a la hora de criticar al poder judicial en realidad lo que está haciendo es consustanciándose con Cristina Fernández siendo condescendiente con la vice exactamente quiere acercarse quiere emularla en realidad allí hay un completo es reflexionado es reflexionado bueno eso es por un lado acá lo preocupante es que quien tiene el verdadero poder en la Argentina que es Cristina Fernández ataque al poder judicial pero eso está en el ADN del populismo lo de Cristina Fernández está en su esencia entonces y además no solo está en su esencia porque ya ha dicho que el sistema republicano cuya característica es principalmente la independencia del poder judicial ha dicho que es un sistema antiguo que en realidad habría que reformularlo o que no tendría que existir nadie se anima directamente a proponer la abolición del sistema republicano primero porque habría que modificar la constitución y segundo porque políticamente no garpa pero la verdad es que Cristina Fernández no cree en esa independencia y sobre todo porque además de ser un tema ideológico está interesada en que el poder judicial no sea independiente porque tiene causas y porque está procesada y porque puede ser condenada Rubén ¿esto impacta en los mercados? y se lo pregunto también a Martín Siracuzo este joven economista que tiene una mirada seguramente también económica ¿impacta que un presidente o una vice hablen en contra de la justicia uno de los tres poderes fundamentales de la democracia? a ver arranco yo sí 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 impacta claramente hoy la inestación a ver hoy el mercado cree que en materia económica no sé si queda tanto por hacer en tanto y en cuanto no haya una decisión política el mercado y el mundo si analizas todos los hubo muchos editoriales en diarios financieros desde la semana pasada hasta esta sobre la Argentina ninguno pone primero el centro en la economía mencionan la debacle económica argentina pero siempre relacionada básicamente un tema político acá hay una cuestión de decisión política que es lo que está en el centro de la tormenta y claro que impacta de hecho si querés en número también puede ser una reacción el blue sigue subiendo ya está arriba de los 300 ah sí 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 ya está en 301 302 te veo claro recibe la información 302 el contado con liqui sigue en 307 acá no hay no hay nada que calme todo lo contrario va para arriba la presión ¿a cuánto puede llegar? bueno eso es psicológico ¿no? pero hoy está por arriba de su nivel de equilibrio ¿es como si no es de compra y de oferta y demanda? mira en general el dólar blue y el dólar contado con liquidación se mueve orbitando alrededor de una cuenta que es los pasivos remunerados y no remunerados del banco central es decir las deudas que tiene el banco central dividido a las reservas sí hoy está un poquito por arriba de ese número entonces ¿qué te muestra? que al mismo tiempo subió el riesgo país porque lo que te está mostrando es incertidumbre que hay en el mercado y cada vez que dicen che mirá que vamos a tocar el dólar turista así la gente ¿qué hace? bueno dice bueno ya compro dólares para dejame darte darte dos ejemplos internacionales dale por favor de acatombes hecatombes hecatombes políticas en donde no pasó absolutamente nada con la moneda ¿no? uno es el caso de Perú en el caso de Perú el presidente fue acusado de haber hecho fraude en la elección y el sol peruano ¿no? no cayó ¿y eso por qué pasa? Castillo ¿por qué pasó? porque en la constitución del Perú dice que el banco central es independiente lo dice en la constitución ¿y el otro ejemplo? el otro ejemplo es Italia renunció el primer ministro y el presidente porque allá en Italia existe más lo recuerdo que es como la reina de Inglaterra pero le dijo no te acepto la renuncia no te acepto la renuncia y entonces están conformando digamos una nueva coalición ¿para qué? para poder llevar adelante el plan económico del gobierno y eso que Europa está en crisis y el euro bajó pero aún así se sostiene pero tenés una guerra en Europa ¿no? sí no por supuesto este dólar tiene un crecimiento de 80% interanual ¿no Rubén? me parece y en definitiva es parte de lo que está pasando como un producto más de la inflación sí bueno es un precio que se va ajustando más tarde o más temprano estamos hablando del dólar blue en este caso sí el dólar oficial no porque el dólar oficial es un precio regulado por el banco central la velocidad de la devaluación que a veces la acelera a veces la corta el banco central tiene que ver con una decisión que toma la autoridad la autoridad monetaria por eso el dólar oficial está en 130 y pico y no está y no está en otros valores porque además si lo seguís contrainflación bueno ahora se fue acelerando 179% de inflación en estos 3 años en este gobierno 179% de inflación el dólar empezó en 60 está en 300 claro o sea el problema del dólar el oficial sí busca como seguir a la inflación lo que no entendió este gobierno es que vos no podés meter las manos en las empresas en las casas de la gente en la cuenta bancaria de la gente si vas de vacaciones y no pasa nada ¿se puede venir una devaluación para vos? te pregunto Martín si ellos quieren cumplir formal significaría que van a cortar la brecha eso sería lo que el gobierno está haciendo y está acelerando bueno ¿está haciendo? si está haciendo desde que iniciaron están todos los días subiendo un poquitito un poquitito el dólar oficial ahora ¿qué pasa? que es un dólar oficial que está atrasado con una inflación del 85% el oficial está atrasado entonces el blue ¿qué hace? y bueno juega por expectativa Rubén ¿se puede venir una devaluación formal? ¿el gobierno lo analiza? ¿o es una versión poco creíble? a ver hubo planteos con relación a que el gobierno tenía que hacer algo parecido a lo que hizo Fábrega durante el gobierno de Cristina y hacer una especie de actualización no total pero con una devaluación del valor de dólar y ya dar un shock el problema es que es esa devaluación la del blue puede ser más especulativo pero esa devaluación se te traslada a precios inmediatamente porque es el valor de referencia de liquidación de insumos y de importaciones y hay que ver si soporta la sociedad y el problema ahí también es una decisión política vos estás en un mes con una inflación altísima es echarle leña al fuego yo diciendo un poquitito con el tema ese de que la inflación oficial de que el dólar oficial pasa a la inflación yo creo que no que hoy en Argentina el otro día un choripanero subió el dólar y subió los precios me parece que acá hay muchas distorsiones que hay que ir corrigiendo ya volvemos con la economía Diego León está en la rural comenzó la bueno la nueva feria exposición rural argentina número 134 y ese toro que se llama Nicanor se llama si no mal recuerdo es la vedette de esta exposición hola Diego ¿cómo va? ¿qué tal Hugo? buenas tardes ¿cómo estás? fue el primer toro en llegar acá a la rural que va a abrir sus puertas el 21 de julio hasta el 31 de julio y atentos porque a las 18.30 del jueves 21 es el acto central y va a estar cantando Diego Torres en la apertura además va a haber un mapping una apuesta en escena impresionante y acá podés ver a Nicanor si pesa una tonelada 1050 kilos y es bicampeón no que UPA yo no puedo hacer UPA 10 kilos porque me duele la cintura menos acá olvidate pero lo que digo es bicampeón del mundo del 2020 y 2021 y en el 2019 que fue la última feria de la rural que se pudo hacer presencial fue campeón argentino también ¿qué significa esto? que si vuelve a ganar este año y compite nuevamente a nivel mundial puede llegar a ser tricampeón del mundo pero vamos a hablar con Juan Pablo Lanati Latanti es el propietario y criador de Nicanor ¿para qué se utiliza Nicanor? contanos Mirá, bueno Nicanor es un toro productor de carne la raza es productora de carne la raza limusín es netamente por excelencia una de las mejores productoras de carne en la Argentina ellos incorporan a otras razas en el cruzamiento un 3 a un 5% más de rendimiento al gancho le convierte carne a la otra raza bien o sea que es un semental digamos para eso se utiliza Nicanor exactamente en la parte reproductiva se vende toda la parte genética embriones y semen nosotros tenemos un acuerdo con un centro genético donde hace toda lo que es la exportación y la venta interna del semen de él ¿hasta cuántas extracciones o cuántas ventas se le pueden hacer no sé si por mes por día por semana? no, no ellos van al centro entran en cuarentena se hace toda la parte sanitaria se controla la calidad seminal y en cada eyaculación se congelan alrededor de 500 a 800 pajuelas o sea que cuántas veces más o menos puede haber fecundado vacas miles miles y miles ya él tiene congelada más de 50 mil dosis este año y la venta ya se vendió a Uruguay a Brasil ahora se está cerrando un negocio con Costa Rica así que vamos a ver qué hace ¿sabés cuánto vale cada extracción o a cuánto se vende el semen de este animal de Nicanor? mirá hoy en día están alrededor de los 550 pesos la pascuela es muy accesible por eso lo que es la venta genética acá en Argentina es lo que más se usa y la verdad que vos te estás llevando una excelente calidad para convertir y tener mejor genético y genética en los rodeos generales bien 550 pesos es poco es mucho es barato hoy en día es un tema porque seguramente en un par de días ese precio se va a actualizar porque esto te estoy diciendo hace una semana tendrían que estar valiendo más pero bueno es cuestión de los mercados ¿no? todo precio dólar también no, no peso argentino no digo pero digo se va actualizando a como va creciendo el dólar exactamente es así mirá Hugo yo recién lo estaba peinando lo estaba acariciando un poco ¿dónde está? ¿podés traerme el cepillo? ¿está por acá? ¿o se lo llevaron? bueno se lo llevaron porque lo quería acariciar pero me dijeron tenés que acariciarlo pero de una manera fuerte ¿no? suave ¿en serio? porque si no no siente nada y se puede enojar sí, sí, sí porque a ver explícanos el porqué de tener que cepillarlo fuerte mirá mirá si uno lo toca sensiblemente muy despacio el animal piensa que por ejemplo en el campo los tábanos los mosquitos las moscas lo pican el cuero lo mueve por una inercia del bienestar de él ¿viste? entonces si lo toca fuerte el animal se deja acariciar bien además mirá tenemos este cepillo pero que no es el que usamos como escobillón nosotros sino que tiene unas unas cerdas bastante fuertes también ¿de qué material es? ¿sabés? es baja bueno mirá vamos a ir a acariciarlo un poquitito vamos a darle fuerte ¿no? para que no se ponga mal cuidado Diego no, no, no me da un te digo me da un miedo esto porque sinceramente es gigante es a una tolerada mil no, yo sí olvídate gracias que alguna vez monté un caballo ordení alguna alguna vaquita más que eso no hice me habrán llevado en la primaria mis papás en algunas vacaciones pero no, no es hermoso y es muy musculoso también ¿no? bueno eso es la propiedad de la raza todo lo que es músculo es carne aparte el nombre el nombre se destaca también porque tiene poco hueso y todo lo que se ve es masa muscular a ver ¿por qué Nicanor? ¿por qué le pusiste Nicanor? no Nicanor nació y le tocó Nicanor a él le tocó directo no es que te recuerda a alguien un familiar nada no, no, no no tengo explicación sino que le tocó Nicanor excelente ahí está bueno va por el tricampeonato Nicanor ahí va yo lo sigo acariciando se puso mimoso viste que lo acariciaste y recién vimos que tiró un besito atención con Nicanor guarda Diego ahí es muy lindo muy lindo Nicanor sonrimos un poco bueno para acompañarte en la crónica excelente Diego mirá mirá que buena imagen tenemos esa la grabamos para vos un abrazo Diego volvemos en cualquier momento dale hasta luego Udo bueno de la sociedad rural de Palermo a Virilmingan allí está Cristian Martín le agradecemos el contacto ¿qué tal Hugo? un saludo cordial acá estamos en la segunda ciudad en tamaño después de Londres en el Reino Unido en un día donde llegamos a pasar los 40 grados finalmente por primera vez en la historia 40.2 hizo aquí en horas de la tarde lo mismo en el aeropuerto de Hidro ya hay algunos incendios forestales también aquí en Inglaterra y no se descarta que mañana llega a 42 20% de los trenes funcionando se pide que solamente se viaje de manera esencial la temperatura en Francia en España y en Portugal aún peor atención mirá lo que es este video de un viaje en tren en España este tren iba de Madrid a Ferrol en Galicia y la gente espeluznada viendo los incendios tuvieron que bajar este tren a medida que pasaba por la región de Castilla-León esta es la región de Zamora hay 32 incendios en toda España y 60.000 hectáreas incendiadas realmente tremendo con 8.000 evacuados hubo tremendo tremendo y esto puede bajar o sigue porque hoy es un pico ayer hablábamos Cristian y nos decía que es temperatura récord y hoy de nuevo se supera si mañana tendría que empezar a bajar mañana sería otro día de calor y a esta hora acá ya son 6 y cuarto una hora más tarde en la Europa continental tendría que empezar a bajar ya está corriendo un poco más el aire ya se empiezan a ver nubes cosa que no se veía y bueno tendría que llegar la lluvia en algún momento el Reino Unido sigue en situación de emergencia nacional con un aeropuerto cerrado se derretía la pista de aterrizaje una incompetencia tremenda de la industria de aviación acá en el Reino Unido dejando a la gente tirada y pasándose la culpa de uno a otro lado cambiando de tema Hugo acá en Birm no, nos diste una primicia temprano lo vi tu nota Maxi López además de ser un notón es algo que no pasó nunca que un argentino compre un club de fútbol allí sí es un club grande es un club histórico el Birmingham City que es la mayoría de la gente que vive acá en Birmingham son hinchas de Birmingham City el otro club grande con más éxito de las últimas décadas es el Aston Villa donde juega Diego Martínez y Emiliano Buendía los dos argentinos pero es un club que está endeudado Maxi López llega con Paul Richardson más o menos unos 40 millones de dólares es la cifra total este hombre Paul Richardson es un hombre de la ciudad un hincha de Birmingham City un millonario hecho en la industria textil el estadio San Andrés un estadio histórico también este equipo ha ganado cosas ha estado en la Premier League allá en el 2011 terminó ganando la Copa de la Liga después fue relegado terminó 20 lo que es el Championship la segunda después de la Premier League pero tiene muchos elementos de grandeza y Maxi López llega para potenciarlo hablamos en exclusiva Hugo si te parece escuchamos algo de lo que decía Maxi al único medio presente invitado por el club a esta presentación claro que sí feliz contento hoy es el día de venir a conocer el staff y la gente que trabaja en el club un día histórico para el fútbol la gente es la primera vez que un argentino es dueño en un club decimos un histórico de Inglaterra si la verdad que cuando empezamos a trabajar en esta situación hace ya más de un año sabíamos lo que representa para el fútbol inglés este club lo que es y la verdad que tenemos un proyecto súper importante ¿qué venís a buscar acá? ¿qué necesita este club y cuál es el objetivo? el objetivo obviamente es este año meter las bases tratar de hacer las cosas lo mejor posible para empezar a crecer y llevar de nuevo al lugar donde se lo merece traes la experiencia de muchos de muchos clubes de muchos años en el fútbol ¿quién es tu socio? ¿cómo van a organizarse esto? y qué tan grande es el potencial para la gente que no conoce este club mira es un club que pertenece a la segunda ciudad más importante del Reino Unido tiene una base de hinchas muy importante una historia muy rica Paul mi socio es un fan del Birmingham de hace más de 50 años y con la experiencia de él en el territorio y con mi experiencia en la parte deportiva creemos que vamos a poder hacer un proyecto ambicioso importante para volver a llevar al Birmingham a donde se merece que interesante la nota que viste de Maxi López reciclado ahora empresario del fútbol mira una persona con experiencia el ex River estuvo en el Milan en el Barcelona jugó en Rusia jugó en España muchos años en Italia jugó en Brasil le fue bien en todos lados los vendedores es un grupo inversor chino la gente no está nada contenta con los chinos porque no son como los árabes que por ahí vienen y ponen mucha plata los chinos no saben mucho de fútbol tampoco invirtieron mucho cotizaban en la bolsa de Hong Kong por lo tanto la gente se sentía desconectada el estadio quedó un poco descuidado de las 30.000 localidades se puede usar solamente 19.000 están en arreglos pero bueno ahora Maxi López va a tener que pasar junto con su socio Paul Richardson este test de dirigentes y de dueños donde se pone en juego por la liga supervisa la liga los antecedentes la vialidad económica la sustentabilidad del proyecto los antecedentes el origen del dinero eso pasaría y el club estaría debutando a fin de mes para tratar de subir a la Premier League Maxi nos confiaba también fuera de cámara que la idea es traer gente importante gente vinculada por supuesto con Argentina y aspirar a subir a la Premier League es histórico porque es la primera vez que un argentino es dueño de un club y un club grande que lindo que bien suena y me imagino que también pensarán algunos argentinos para llevar digo estará dentro del análisis está hablando mirá vos no puedo dar nombres pero ya está hablando con entrenadores de reputación internacional hay una persona que tiene un contrato pero la idea es de a poco por supuesto ir dejando el sello y hacer del equipo competitivo por acá pasó Alberto Tarantini Mauro Zárate Luciano Figuero han pasado argentinos en su momento el club estaba por pelear estuvo en la Premier League ese año que ganó la Copa de la Liga descendió y ahora bueno espera volver así todo Hugo el Championship es una de las seis ligas más vistas del mundo claro tal es la popularidad del fútbol inglés en todo y la Premier está considerada hoy la mejor liga del mundo coincidís con esto porque muchos dicen si hay equipos más poderosos en España la más competitiva claro la más no no sé pero la más competitiva tienen una hinchada enorme en países con mucha población como la India Pakistán Australia Canadá Estados Unidos Bangladesh la gente sigue mucho y bueno el toque de los extranjeros le ha dado lo ha sacado de ese tradicional fútbol de centro y pelotazo largo le han dado calidad y bueno y ahora Maxi vino a dar el toque latino a un club realmente histórico cambiando de tema Uy para terminar como no quería contar de la asociación de Boris Johnson porque el Reino Unido va a tener un primer ministro o que no va a ser hombre y no va a ser blanco a ver quedan tres candidatos Rigi Sunak el único hombre que queda en la carrera este ex ex ministro de economía de descendencia india Liz Truss y Penny Dorman esta mujer que era maga las dos vinculadas a la defensa y a la y a la política exterior se define ahora el 21 de julio quedan dos y ahí ya van a votar por correo los afiliados al partido conservador para tener primer ministro el 5 de septiembre pero bueno ya va a haber un cambio importante un hombre descendiente de indios o dos mujeres bravas con una formación más de defensa y de relaciones internacionales excelente Cristian como siempre un abrazo grande hasta la próxima abrazo grande bueno interesante un dato de Darín uno de los grandes actores argentinos para el mundo que ahora tiene nacionalidad uruguaya y ayer tuiteó tarde desmintiendo alguna versión por allí Mariana contanos si lo que pasa es que empezaron a criticarlo entonces bueno salió a contestar y dijo que él sigue en la Argentina que sigue pagando absolutamente todos sus impuestos y que bueno que Uruguay es un lugar que él adora y que conoce hace mucho tiempo que solo le faltaba el mate pero si querés lo escuchamos por favor dale a visitar y a sacarme los documentos ah ahí viene trámite o demoró no no ya está ya tengo los documentos definitivos ahora cada 3 años tengo que renovar muy bien como viste Uruguay lo viste muy lindo muy bien lo único que le faltaba era el termo bajo el brazo y el mate ahí está te contaba eso que lo único que le faltaba era el termo bajo el brazo y el mate pero bueno pero tiene la ciudadanía pero está todavía en la Argentina y se queda en la Argentina ayer tuiteó si tenemos el tuit después lo ponemos porque lo vi en el momento creo que medio tarde a la noche el tuit donde estaba un poquito enojado viste porque muchos decían que se había ido Uruguay vos estás aclarando que no y el tuiteó que sigue pagando impuestos entre nosotros exacto esto decía mira sigo pagando impuestos en mi país desde hace muchos años desde hace 50 años dice sí odiadores a morir así que no a dormir ahí está a dormir a dormir a los haters nos manda a dormir claro porque nos quedó tarde no va a poder votar no va a poder votar aquí en Argentina perdón el abogado constitucionalista Félix Lonigro aporta un dato que desconocíamos por ley supuestamente quien adquiere otra nacionalidad pierde los derechos políticos salvo con España y con Italia porque hay convenios con estos países pero con otros países no con Uruguay no lo hay por supuesto que habrá que ver si las autoridades argentinas revisan todos los casos de aquellos que tienen nacionalidades diferentes a las españolas y a la española italiana para sacarlos del padrón porque tenemos el caso de Máxima Sorrieta por ejemplo que es argentina reina de Holanda es holandesa también pero habrá que ver si sigue estando en el padrón o no hay muchos que se fueron también a vivir a Uruguay pero vivir es otra cosa como Susana Jiménez pero vivir es otra cosa el tema es obtener la nacionalidad de otro país es una ley de nacionalidad de ciudadanía muy vieja mirá que datos del año 1800 y pico pero que no se ha modificado en ese sentido pero nos aportaste información y una enseñanza de paso sobre derechos como sería constitucionales claramente Mariana pero entonces lo aclaramos Darín se queda vivir entre nosotros obtiene la ciudadanía como una experiencia o como una tiene que renovar sus documentos en Uruguay cada tres años tiene sus documentos uruguayos pero bueno como nos dice Félix Lónigro no va a poder votar en Argentina si es que las autoridades lo sacan del padrón si no ya son casi 13.000 los argentinos que solicitaron la residencia en Uruguay en este último año a partir de la pandemia incluso subió ese pedido a un 44% y casi la mayoría casi un 90% son argentinos los que solicitan la ciudadanía en Uruguay y eso que los impuestos son caros y el costo de vida también pero evidentemente tal vez menos toxicidad de lo que se vive entre nosotros contanos hablando de no sé si es toxicidad pero si Netflix esto no es toxicidad no 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 lo de argentinos que se van además que nos va a costar más caro porque aumentó el dólar tarjeta y tenemos que pagar más impuestos también Netflix hace algunos cambios hace cambios que tienen que ver con que te acuerdas que compartíamos con una misma cuenta con otros usuarios en otras casas en otros hogares bueno decime la contraseña y Netflix dejó que lo hiciéramos porque claro tenía que ampliar toda su estrategia tenía que incluir muchos más usuarios para que todos conozcamos Netflix ahora que lo conocemos ahora que no podemos vivir sin él entonces nos dice esto que vamos a tener que pagar 219 por cada hogar nuevo que con el que compartamos nuestra cuenta me hacía acordar al viejo tema que vos recordarás el primero te lo regalo el segundo te lo ves bueno claro 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 hay 3 planes básico que vas a tener una sola casa por cuenta vas a poder solamente ver la televisión o ver Netflix en un solo dispositivo puede ser cualquiera de tus dispositivos hay un plan estándar donde vas a poder compartir con 2 casas pero de todas maneras vas a tener que pagar esos 219 pesos por la otra extras y también un tercero que es premium que tiene la posibilidad de compartirlo con 3 hogares ¿cuáles son los costos? mirá nos dicen que son 429 pero a eso mirá todo lo que tenés que agregarle el 8% de impuesto país y el 45% de ganancias y bienes personales o sea que finalmente te cuesta 800 pesos Netflix para un solo hogar para 2 hogares y en 2 dispositivos 1500 pesos aunque dice 739 ¿no? sí es más impuesto más impuestos 1500 pesos no nos olvidemos de los impuestos que son los más caros y que vamos ahora al último al más caro que va a lo mejor va a ser el que el que tengas vos porque compartís con muchos con tus hijos sí bueno vas a tener que pagar esto Hugo 2270 bueno pero bueno habrá que sumarlos fíjate que lo que están haciendo en Argentina por lo menos sí Rubén es estirar algo que no pudieron hacer que es la actualización del precio ese valor que mencionaban al principio 850 creo que es sí en origen en la suscripción no sé cuál de los tres planes pero por lo menos el que tengo yo eran 11 dólares ah claro entonces si vos multiplicas 11 dólares por el es 130 más impuesto ¿no? 45 son 222 225 sí tendría que estar costando alrededor de 2400 pesos claro al valor de hoy y lo que van haciendo es encontrar la manera lo fueron actualizando obviamente por la suba del dólar pero van encontrando la manera de ir acercándose un poco más de todas maneras está lejos internacionalmente en pasado a pesos el valor de Netflix en Argentina con lo que es la carga en otros países así lo quiero decir en estos términos está barato no se actualizó valor dólar pensemos que esto tiene el impuesto el impuesto país y 45% porque Netflix es importado no pero porque es importado es decir claro es importado salvo el tema del impuesto país que tiene una reducción que no es del 30 que es del 8 que se votó en una ley especial bueno vos preguntabas si estaba trazado el dólar oficial o como venía bueno acá tenés el nuevo dólar el dólar Netflix el dólar Netflix el dólar Netflix exacto tiré una rabona antes de terminar está bien así es bueno a partir ¿cuánto es el valor que me dijiste que quedaba 2700? la más cara la premium cuesta 2000 ahí te digo 2270 2270 245 el dólar Netflix 245 cuesta el dólar Netflix el valor de las selecciones no se dólares hiciste el de 800 el más barato a ver si cuesta lo mismo el dólar Netflix esto es economía en tiempo real 72 dólares baratísimo hay que tener el primero el básico cada uno que tenga su básico no vamos a poder compartirlo más el otro dato Mariana no sé si lo tenés pero viste que en la región dividieron la región eso no lo entiendo muy bien dividieron porque creo que nosotros pagamos una cosa los lugares a donde va a pasar esto en otros países no viste está son el Salvador Guatemala Honduras y Nicaragua República Dominicana Salvador Guatemala Honduras y Argentina es este cambio el cambio de una casa te va a pedir cuando vayas te va a pedir en la configuración que agregues una casa agregar una casa entonces si agregas una casa te computa 219 pesos te lo detectan por IP a Darín no le pasó a Darín no le pasó si le va a pasar también porque no acá acá allá no pero vive acá vive acá ya dijimos que vive acá bueno si estás pagando el premio de Netflix tal vez si te agrego algo más por la dos por si lo saben ojo que recuerden que si alguno todavía es un prehistórico y puede comprar dólar oficial a 200 esto baja del monto del dólar oficial claro esto te baja de los 200 dólares yo ya no puedo porque tengo un montón de estas cosas tengo aunque lo pague porque hay una confusión que a ver hay muchos servicios en dólares que se pagan en pesos y la gente cree que los está pagando en pesos pero ahora tu tarjeta de crédito te cobra la cuota de Netflix se da vuelta y le dice al central dame los dólares que tengo que pagar a Estados Unidos el Netflix entonces baja del cupo que tenés pero ese dólar ese dólar es un dólar fantasma me parece yo dije si algún prehistórico sigue comprando dólar alguien puede hacerlo me parece que no no hay nadie habilitado para comprar es una buena pregunta pero el presidente dijo algo que no sé si nos afecta a quienes tenemos este dólar Netflix que se acaba de bautizar aquí en esta mesa por Martín Siracusa escuchalo el presidente ayer a nosotros todos los días nos quieren deprimir todos los días hacen lo imposible para hacernos sentir que estamos en el peor de los mundos algunos lo hacen diciendo hablando los mismos que nos causaron la depresión vienen ahora a contarnos lo deprimido que estamos y otros lo hacen actuando especulando poniéndonos al riesgo permanentemente al límite permanentemente me hace acordar de la parábola bíblica que estaba el publicano y decía gracias que no soy como este pecador que tengo acá al lado y que por eso me gané el cielo no se entiende a quien apunta Alberto Fernández porque no tiene precisión dice todos los que nos deprimen quienes serán en nada tienen precisión en nada tiene precisión pero esto es una dialéctica del kirchnerismo el hablar de nos quieren nos quieren no hacerse cargo de nada de lo que ellos están ejecutando lo cual genera también más distancia con la ciudadanía en momentos en que se necesita cercanía con el gobierno sobre todo porque el paso que viene no sabemos si tiene un suelo firme o no esto es lo que ahora podemos decir con un dólar que no sé mientras empezamos el programa estaba a 300 y 1 y mientras estamos redondeando el programa creo que ya subió el dólar para entender el minuto a minuto de la economía argentina que tiene un síntoma en la suda del dólar si Rubén firme firme en 301 para la venta el dólar blue y fíjate es el tema porque yo digo firme no es que es una apreciación una calificación personal es porque vas viendo cómo va evolucionando el mercado en algún momento el nerviosismo en extremo cede porque hay mucho miedo también hay mucho bueno lo hablamos hace un rato también hay un componente psicológico en quien va corriendo en contra de sus propios intereses y compra dólares porque no sabe qué hacer claro pero el mercado se está manteniendo firme digamos firme no bajan los precios firme en la suba firme en la suba no bajan los precios del contado con liqui y está muy alto riesgo el país también porque bajan algunos bonos bueno los que no tienen problemas con el dólar le perdí la pista en un momento porque yo decía ¿cómo? Jennifer López no estaba casada con Ben Affleck me dijeron no en el medio estuvo Mark Antony y pasaron otros mandos digamos por allí ¿no? pero ¿hasta qué pasó? ¿sabes qué dicen? el amor es paciente ay me gusta Corintios 13 ellos hace muchísimos años en 2002 y 2004 hasta 2004 estuvieron juntos y estuvieron a punto de casarse cuatro días antes dijeron no, no nos casamos y después se separaron tuvieron una vida ella por un lado él por el otro él tuvo tres hijos ella mellizos bueno todos todos ellos los hijos de los dos los cinco hijos estuvieron en este casamiento que finalmente se concretó en Las Vegas se concretó en Las Vegas se casaron Ben Affleck y Jennifer López finalmente y dicen esto bueno el amor es paciente nos esperamos todos estos años y ahora estamos juntos fueron ahí se sacaron hicieron la cola con otras cuatro parejas como como naturalmente como cualquier hijo de vecino se sacaron fotos en la limusín de Liz Presley en Las Vegas estuvieron con sus hijos ella usó dos vestidos uno que tiene guardado hace 20 años uno antiguo eso fue para darse los anillos y decirse los votos y después se puso uno de un diseñador más actual para la fiesta o para el momento de la celebración así que se casaron finalmente tuvieron paciencia y el amor siempre se encuentra parece triunfó el amor muchas gracias Mariana bueno nosotros ya volvemos tenemos mucho más continuidad informativa aquí en La Nación más la veo a Elio lo veo a Paulino le doy la bienvenida con esto de la economía el dólar a más de 300 es un indicador de lo que está pasando buenas tardes ¿cómo andan? buenas tardes Hugo ¿cómo va? ¿cómo va Hugo? muy bien muy buenas tardes quiero contarles a esta hora un adelanto exclusivo por favor acaba de confirmarse un paro que ha empezado hace media hora en todas y cada una de las plantas productoras de neumáticos en la Argentina a propósito de haber fracasado una nueva reunión paritaria a la una de la tarde la séptima en menos de 60 días las tres plantas de automóviles de fabricación de cubiertas más importantes de la Argentina 90% de las cubiertas son nacionales están paradas a esta hora de la tarde en el cambio de turno que empezó a las 2 ya es oficial y ya es una preocupación adicional a la escasez y faltante de neumáticos que venimos contando desde hace ya buen tiempo bueno complicado complicado porque la economía en este otro síntoma que vos marcás sí señor no está estable ni como se prevé con la asunción de Batakis me parece entonces no en ningún caso Fate, Pirelli Bridgeton las tres compañías las tres plantas total y absolutamente paradas en los distintos puntos de la Argentina inquietante inquietante Paulino y seguramente hablarán de la política hace poquito tuiteó el presidente acompañando a la vice sobre el tema de la justicia no parecen que estén tan enfocados o si lo están no se nota porque el impacto en los mercados no estaría resultando y lo que vos traes como novedad como anticipo puede ser preocupante por la industria automotriz que es realmente relevante en la Argentina ¿no? Sí preguntábamos con Elio bueno todo el tiempo es el dólar el dólar el dólar 305 en el interior Elio a esta hora exactamente 305 en el interior y contado con líquida arriba de 308 el riesgo país en 2008-24 en este momento o sea que los bonos se están perdiendo a un ritmo de casi 4 puntos 4% en dólares en el exterior Exactamente y en línea con lo que marcaba Hugo recién bueno un presidente evidentemente desconectado ¿no? con la agenda que le preocupa a la gente y la realidad económica que está viviendo Argentina porque tuitea defendiendo o apoyando el tuit de Cristina ayer con respecto a la justicia ¿no? una agenda pero absolutamente alejada de la realidad del argentino de a pie he reflexionado además dice Alberto Fernández he reflexionado sobre el mensaje de ayer difundido por Cristina Fernández de Kirchner o que ayer difundió Cristina Fernández de Kirchner he visto que muchos eligen criticar las formas para evitar el verdadero problema que enfrentamos nuestra justicia está deslegitimada y necesita de manera urgente una reforma profunda y democrática es la prioridad para evidentemente lo que está pasando con el gobierno hoy claramente no parece ser la agenda de la vicepresidenta preocupada por sus causas judiciales pero el presidente la acompaña y yo no sé cómo impacta esto Félix Lonigro un abogado constitucionalista decía que el presidente ya no está ocupando su cargo bueno Elisa Carrera dijo lo mismo el sábado hay que verlo ayer el presidente hablando de quienes deprimen o quienes generan no sé una Argentina de la compra de dólares para el turismo echando la culpa hacia afuera en este plan de la Argentina grande que no repercutió además porque está desdibujado claramente Alberto Fernández me parece Ahora este tweet que estábamos viendo recién es un hilo de tweets si continúan los tweets del presidente en donde hace referencia también a las muchos pueden criticar las formas o el video de Cristina pero no el fondo tenemos que discutir esto habla de un posible fallo en contra de Cristina y atención con la causa vialidad que es también la misma causa a la cual hacía referencia Cristina en el día de ayer evidentemente la preocupación la agenda de quienes nos están gobernando hoy por lo menos el presidente y la vicepresidenta está puesta exclusivamente en cuestiones personales de Cristina Fernández de Kirchner se me ocurre que la idea del servicio público está dejada de lado es decir los funcionarios cumplen un servicio público con lo cual son servidores no se sirven de lo público pero eventualmente estamos en una Argentina donde los funcionarios se sirven de lo público entonces se quedan con la vacuna antes que otros en lo digamos en lo más rutilante que hemos vivenciado como estropillo hacia la sociedad en el último año y medio pero además después cuando tienen el poder discuten sus propios problemas personales no los de la sociedad les aparta o los aleja de la empatía necesaria para la conducción les quita autoridad a propósito del descrédito que implica la no ejemplaridad definitivamente la Argentina necesita de liderazgo necesita reconstruir la autoridad necesita el orden todo lo que está imprimiendo el poder ejecutivo y particularmente el gobierno y el frente de todos por estas horas es el desorden y en el desorden a ríos revueltos ganancias de pescadores siempre hay algunos muy poquitos cada vez menos que sacan pingües ganancias el resto el conjunto mayoritario de la sociedad devastados y atónitos frente a lo inerte en el mejor de los casos del gobierno uno podría decir lo perjudicial del propio gobierno para sí y fundamentalmente para con nosotros pero se esperaba una palabra presidencial con solidez hablando de la economía del rumbo y el presidente ha dedicado una cantidad de declaraciones a estos tuits que estamos viendo como bien cuenta Elio en un hilo que se va sumando con expresiones sobre el tweet o el video de la vicepresidenta que dura 14 minutos que comienza con datos ciertos con la reforma que hizo de la corte en su momento Néstor Kirchner pero después lo maneja hacia sus propios intereses etcétera etcétera y no parece ser el problema hoy que esté arriba de todo la necesidad de la Argentina claramente el tema de la justicia a los argentinos que se les está devaluando el salario día a día que cada vez alcanza para menos que no pueden ahorrar que tienen que prescindir de muchas cuestiones que hasta hace poco podían tener las cuestiones de inseguridad que marcamos todos los días también que te diría que tienen que estar en el tope de la agenda también de un presidente además de la economía y ni hablar del trabajo de la falta de trabajo la producción esto que vos contabas Paulino de el freno ahora en las fábricas de neumáticos en la Argentina donde ya era una odisea conseguir un neumático ahora cada vez esto va a ser peor esa es la diaria de la gente ¿no? sí y está muy bien porque se nos está devaluando la vida ya no es es la vida en todo su sentido y esa degradación y esa devaluación impregna la sociedad en su conjunto nos corroe a todos con sus más con sus menos son los chiquitos sin escolarización de vida son los sueños frustrados de muchos adultos son el sueño de adultos mayores que no pueden sobrevivir en el día a día son la falta de sueños incluso de una juventud que anhela un progreso que ya lo busca en el exterior y no acá ahora pese a todo eso la Argentina tiene una enorme riqueza y un potencial descomunal y eso yo creo que es lo que más nos debería interpelar ¿qué es lo que nos sucede? ¿qué es lo que nos ocurre? alguien decía de los ocho países con mayor extensión geográfica el único que no es una potencia en el juego del mapa mundial es la Argentina pese a tener todos los recursos que el mundo anhela quiere necesita y está dispuesto a pagar siempre pensamos en una oportunidad que está por venir pero nunca llega y este es el presente que tenemos por supuesto intentaremos que esto cambie yo creo que la democracia con los 40 años que cumplirá en el año próximo deja atrás tiempos de violencia política eso está claro pero no logra resolver ni con coaliciones ni con partidos políticos los problemas de un país que además está ¿cómo decirte? dibujado a través de los subsidios subsidios al transporte a la energía a través de los planes es decir a la pobreza en definitiva la llamada economía popular un país irreal y si le agregas el discurso que te cuenta un cuento de la buena pipa todavía es mucho más confuso sobre todo para quienes no tienen la capacidad tal vez de discernir pero este es un pueblo que busca su emancipación y yo creo que se puede creer en eso Hugo buen almuerzo igualmente buen programa gran trabajo hasta mañana muchas gracias un abrazo un abrazo un abrazo Gracias.